hola como están mis amigos saludo aquí nuevamente abril y moreno desde milwaukee wisconsin bienvenidos desde la ciudad de panamá se informa que el ex campeón mundial es el ex cuadro por el campeón mundial roberto mano de piero gran se encuentra hospitalizado mientras recibe tratamiento médico debido a problemas cardíacos lo informó la familia incluso de roberto gran este sábado en la mañana hoy sábado durante de 72 años uno de mis ídolos de mis héroes de todos los tiempos durán cuatro veces campeón mundial nuevamente cuatro diferentes divisiones la familia informó que había sufrido unas complicaciones debido a un bloqueo completo en lo que se conoce como un bloqueo atrioventricular y está recibiendo tratamiento médico y esto lo informó la familia de durán a través de un de la cuenta de instagram e incluso la hija de roberto durán de gracia estuvo leyendo también el presidente del consejo mundial de boxeo mauricio sulemán estuvo enviando mensajes de pronta recuperación al cholo y aquí también hacemos lo mismo se ha pedido que por favor se le dé una oración para pedirle robarle a dios que mantenga que saca de turán salga de esta crisis que lo mantenga sano que lo mantenga como siempre hemos conocido no solamente como un extraordinario campeón mundial sino como una gran persona uno de los hombres más uno de los personajes más entretenidos que uno puede conocer aparte la parte del boxeo la personalidad del cholo así como lo conocemos en panamá es extraordinaria por eso es que se da a querer roberto mano de piedra durán nuevamente campeón mundial en las 135 libras el mejor el mejor sin duda alguna 135 libras de todos los tiempos se salta la 140 gana título en la 147 mil 280 cuando derrotan al entonces extraordinarios supercampeón invicto suvar a ilona de manera extraordinaria eso fue montreal en 1980 el pierde ese título un par de meses después ante el propio lena de ellos hacen tres peleas luego el gana mucho más adelante el título de las 154 libras cuando derrota a te vi muy de manera también esto extraordinaria lo queda creo que en octavo asalto y luego cuando ya tenía 38 años señores con estado oxidado con estaba calumbrado con estaba petrificado durán señores modificado ese solo único e irrepetible este hombre termina ganándole al entonces campeón de las 160 libras a irán la navaja de blade barclay este barclay para que ustedes tengan una idea de lo peligroso que era esa pelea para durán 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 había perdido con tommy hernce con tommy hernce por nocao recuerden ese nocao que le dio tommy hernce a durán el segundo asalto devastador barclay había derrotado dos veces a tommy hernce no una dos veces y una vez por nocao y durán recibe esa oportunidad de pelear ante tommy hernce amén ya había perdido con tommy hernce ante barclay y le gana señores en una pelea extraordinaria él fue en atlantic city new york y lo derribó en el undécimo asalto demostrando el gran corazón ese corazón que ahora está un poquito enfermo por favor entonces para roberto burán que se mejore lo más pronto posible que lo volvamos a ver como siempre lo hemos visto sonriente positivo lleno de optimismo lleno de un extraordinario buen humor de buenas intenciones entonces para el cholo pronta recuperación aurelio moreno gracias 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 gracias